Estamos aquí con un alopero o algo así, vamos a intentar conquistar la cima, es decir que solo tenemos reductora y opción de poner tracción delantera o tracción trasera y esto en diferencia central, se imagino que será, coche manual, no es colágeno. No, 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 no. el desierto sube un poco el volumen mucha gracia, me da mucha gracia el desierto sube un poco el desierto y las ideas, nuestros besos ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo Puerto de montaña La bajada rápida está por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a arrancar el coche No lo estoy viendo Nada ¿No? No me enganche No. Va, palma, punto muerto, soltamos frenos. Ponemos la cámara lenta, en breve. Cámara lenta, y vamos con la cámara lenta, a ver qué hace el coche. La antena, hemos perdido la antena, las latas, 250, clavamos frenos, a ver qué pasa, hemos perdido la rueda. ¿Dónde está mi rueda? Si le damos a... Había una carretera, voy a coger un coche. No sé si me deja un coche. Si, vehículos. Voy a derraparlo un poquito. Diferencia del trasero bloqueado, trasera, trasera, manual, no, automático. Venga, a las puertas arriba. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!